Bueno, quiero daros las gracias a todos por estar en otro de los webinars de la serie Quantware 20 que estamos haciendo sobre el mundo de la ingeniería y programación de software cuántico. Esta vez tenemos a Ricardo Pérez del Castillo presentando esta ponencia. Ricardo Pérez del Castillo es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnología de la Información de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, le queremos agradecer muchísimo porque aparte de ser parte del equipo a Quantum, fue uno de los principales impulsores del Quantware, que creemos que fue un punto de inflexión en España súper crítico sobre que se conozcan estas nuevas tecnologías, como es todo lo que tiene que ver con programación cuántica. Y además, personalmente, creo que es una de estas personas que puede hacer posible, gracias a todo lo que está haciendo, que en España de verdad hay un futuro para esto, impulsándolo dentro de las universidades, las facultades y que, por lo que vimos, alumnos de la facultad estaban muy interesados y participaban muchísimo y creo que consiguió y va a conseguir en el futuro que haya gente que de verdad participe de esto, colabore y consiga que España pueda incluso ser un lugar representativo para la ingeniería y programación de software cuántico. Pues nada, recordar al final las preguntas y sin ningún preámbulo más, pues Ricardo, cuando quieras. Gracias, Guillermo, por tu presentación tan cálida. Hoy, como decía Guillermo, seguimos con los webinars dentro de este ciclo de QANSER, y hoy yo quería hablar sobre la reingeniería de los sistemas de información clásico cuántico, los sistemas que denominamos también híbridos. Bueno, os enseño aquí la presentación que ya ha realizado Guillermo, no voy a decir mucho más. Lo único, aquí tenéis mi dirección de e-mail por si alguien quiere contactar y hacer alguna pregunta después, pues las atenderé encantado. El contexto, como decía, se contextualiza dentro de QANSER, que es el primer workshop que se celebró en España, pero que era de carácter internacional sobre ingeniería del software y programación cuántica. Digamos que es un poco diferente a otras conferencias que se vienen organizando a nivel internacional, que se centran más en la tecnología y en la computación cuántica, pero no tanto en la parte del software. Y ahora, con este ciclo, estamos diseminándonos la parte de las charlas, de las ponencias que tuvimos el mes pasado, en febrero pasado, en Talavera. Bueno, yo, como sé que hay otros webinars dentro de esta serie, que van a hablar, van a profundizar más en la tecnología cuántica. No quiero explicar aquí qué es la tecnología cuántica, no quiero entrar en detalle ni en la tecnología ni qué es la computación cuántica, pero bueno, básicamente, por las nociones, ¿no? Viene el blog Sphere, que representa cómo ese electrón o ese fotón está posicionado en la base de los qubits, y con esto construimos toda la computación cuántica. Es decir, esto es lo que nos da esa potencia o nos incrementa exponencialmente esa potencia de computación, puesto que ahora, con lo que sería un bit clásico, podemos representar hasta 2 a la n con esta nueva tecnología. Bueno, entonces, nada, que, ya digo, no voy a entrar en detalle de qué es la tecnología cuántica, pero sabemos que hay computadores cuánticos, se habla hoy en día de la supremacía cuántica, que es aquel punto en el que los computadores cuánticos van a ser capaces de solucionar problemas, los cuales, para un computador clásico, sería hoy en día, es imposible en un tiempo razonable, ¿vale? Y realmente es una tecnología hoy, actualmente, que es sexy, si me permitís la palabra, en el sentido que, a nivel de medios, ya no solo medios técnicos o tecnológicos o especializados, sino medios, periódicos, no de temática general, pues también nos están dando todos los días noticias sobre los progresos de la computación cuántica, esa carrera que enfrenta a grandes compañías del mundo, pero también a gobiernos y a organizaciones a lo largo del mundo, la Unión Europea, China, Estados Unidos. Entonces, como digo, hay una serie de noticias casi a diario de estos avances y de las posibilidades que tiene la tecnología cuántica, que sabemos que, bueno, el poder de computación es muy alto. Es verdad que, a día de hoy, todo este poder de computación, mucho de este poder es teórico, en la práctica todavía hay mucho margen de crecimiento, ¿vale? Según Google ya se ha alcanzado la supremacía cuántica, según sus competidores todavía no, o si se ha alcanzado fueron ellos los que la consiguieron, ¿no? Pero digamos que todavía estas aplicaciones son muy de laboratorio, ¿vale? Pero es verdad que las aplicaciones cada día se están multiplicando y hay mucho dinero, mucha inversión pública y privada alrededor de esta tecnología, ¿vale? Así que, digamos que estamos en un momento de auge de la tecnología, en la que hay muchas noticias, a veces también un poco de ruido, mucho dinero alrededor de esta tecnología y la verdad que es una tecnología prometedora. Pero todas estas aplicaciones seguramente no van a llegar solo con ordenadores cuánticos, van a llegar de la mano del software. Es decir, necesitamos software que consigan materializar estas aplicaciones que se nos prometen con la tecnología cuántica. necesito algoritmos programados para estos ordenadores, además que son ordenadores especiales, en el cual el paradigma tecnológico es rompedor y es disruptivo, cambia la forma en la que hay que programar, cambia la forma en la que hay que proveer software, pero es verdad que tienen algo en común, aunque cambia toda esta forma de programar, de definir los algoritmos, hay una cosa común con el software clásico y es que hay que seguir produciendo software de calidad, software mantenible y demás. Entonces, está claro que esta tecnología es novedosa, tiene mucho potencial, sus aplicaciones, materiales, química, simulaciones financieras, son múltiples, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este contexto? Si es tan poderosa la computación cuántica, el software cuántico, ¿qué hacemos con el software clásico que hay hoy en día en nuestras empresas? ¿Lo destruimos? ¿Lo tiramos a la basura? Y probablemente la respuesta es que no, no podemos desprendernos de todo el software que las empresas soportan los procesos de negocio, que además en muchos casos son software que viene evolucionando desde los años 80 o 90, ¿no? Sería impensable que tiramos todo para reconvertir todo el software, todos esos procesos de negocio que vienen siendo soportados por software clásico, implementarlo ahora en software cuántico. No tiene sentido. ¿Por qué? ¿No tiene esto sentido? Bueno, lo primero, los sistemas de información clásico, ¿vale? Aquí llamamos clásico, no lo he presentado, no, pero a todo lo que no es cuántico, ¿no? Entonces, todavía es útil a las empresas, ¿no? Este sistema de información clásico. Sobre todo porque, lo que decía, muchos sistemas provienen desde hace muchas décadas y otros no tantos, pero aún así tienen en común que todos estos sistemas embeben mucho conocimiento de negocio. Muchas reglas de negocio, de hecho, hay estudios que dicen que no están en ningún otro sitio presentes más que en el código, en el código fuente de estos sistemas, ¿no? Entonces, yo no puedo tirar estos sistemas y querer reimplementar todo en mi sistema cuántico. Como digo, hay mucho conocimiento embebido en los sistemas y, en particular, en el código fuente. Muchas reglas de negocio. Luego, no tiene sentido movernos o lo que pongo ahí, ¿no? Querer hacer todo cuántico, ¿no? Porque realmente esto no tiene sentido. Imaginemos un ejemplo, ¿no? Si estamos pensando en una compañía logística que quiere optimizar las entregas de paquetes, las rutas de los repartidores, probablemente para esto necesita un computador cuántico y necesita un algoritmo, una aplicación cuántica, software cuántico, que le permite computar en tiempo real estas rutas óptimas o estas rutas de entrega y demás, ¿no? Para esa misma organización, si estamos hablando de un sistema que queremos que gestiona las nóminas de los trabajadores o cualquier operación de negocio que llevaría a cabo un RP empresarial, pues probablemente no necesitemos software cuántico, ¿vale? ¿Por qué? Primero, todavía a día de hoy la tecnología es cara, ¿vale? Tiene mucho poder, pero es cara, ¿vale? Y luego, para ciertas operaciones como la que acabo de mencionar, como el ejemplo que acabo de mencionar, probablemente no tenga sentido, sea como, si me permitís la expresión, matar moscas a cañonazos, ¿no? Entonces, todavía va a haber cierta operativa en la que tiene sentido seguir utilizando computación clásica, ¿no? Entonces, aquí la conclusión es que ambos paradigmas deben, ¿vale? Van a tener que convivir igual, en un futuro esto no es así, ¿vale? Pero a día de hoy, como digo, porque los costes de la tecnología es caro, porque para cierta operativa es mucho mejor, la tecnología es más madura, más estable, no necesito tener software cuántico, ¿vale? Entonces, claro, hemos dicho que esta tecnología es cara, ¿no? Son unos cuantos millones de dólares o de euros que cuesta un ordenador cuántico a día de hoy. Entonces, para abaratar costes o realmente más que abaratar es que hoy en día no tiene sentido construir, igual mañana sí, pero no tiene sentido vender computadores cuánticos para una empresa, no tiene, cada empresa no va a, al menos en un periodo corto de tiempo, no va a comprar su ordenador cuántico. Entonces, el esquema de operación típico es que tenemos un ordenador cuántico en la nube, ¿vale? Y tendremos, las empresas, lo que sí tendrán, serán servidores o computadores clásicos, ¿vale? Que harán de maestro, que lo que harán serán peticiones a ese computador cuántico que está en la nube, ¿no? Calcula, pagamos por uso, básicamente, y este ordenador cuántico calcula los resultados para ese algoritmo que nosotros hemos programado y se lo devolverá a ese computador clásico que tendrá internamente otro programa, otra aplicación clásica que integra las llamadas con el computador cuántico, ¿no? Este es el escenario a día de hoy típico, ¿no? Cuando queremos usar software cuántico. Y en este contexto la pregunta es, ¿qué ocurre con el software? Porque hemos dicho que, claro, no podemos tirar todo el software clásico, que ambos tienen que convivir. ¿Cómo construimos software? ¿Cómo operamos en este contexto nuevo, no? Bueno, la respuesta o parte de la respuesta a esa pregunta es que podemos realizar la reingeniería de sistemas de información híbridos, ¿no? El sistema de información que ahora pasan a ser parte será software clásico, pero parte será software cuántico. Y aquí cuando hablo de sistema de información, hablo de sistema de información en el sentido amplio de la palabra. Sistemas que nos permiten gestionar la información, las necesidades de información de empresas, ¿vale? Que incluso no solo tiene tecnología, no solo tiene sistemas informatizados, sino que tiene parte que puede ser soportada fuera de estos computadores clásicos o cuánticos, ¿no? Entonces, en estos sistemas de información, que digo, en un contexto empresarial, vamos a tener software o podemos tener software clásico, podemos tener software cuántico. Entonces, a día de hoy, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, típicamente, sistema de información clásico. Pero ya a día de hoy, ¿vale? Hay empresas que cuentan con software cuántico, ¿no? O empresas que se están planteando, como el ejemplo que decía, esta empresa logística, incorporar funcionalidad, aplicaciones, algoritmos cuánticos que la integrarán con su software clásico, ¿no? Entonces, para ello, en las últimas décadas, y además con éxito, se ha venido usando la reingeniería de sistemas de información, ¿vale? La reingeniería, que a veces se suele confundir con ingeniería inversa, ¿vale? Pero como vemos, consta de tres fases, ¿vale? Y ingeniería inversa no es más que una de las fases de este modelo de reingeniería, ¿vale? Lo que nos dice este modelo clásico, del que consta la reingeniería, es que primero debemos hacer ingeniería inversa para abstraer información, ¿vale? Aquí estamos moviéndonos, en el eje vertical, estaríamos viendo el nivel de abstracción, y en el eje horizontal estaríamos viendo la escala temporal o donde nos queremos mover lo que queremos conseguir con el sistema de información nuevo, ¿no? O modificado, ¿no? Mejorado. En este caso, pues, el que incluya la integración con software cuántico, ¿no? Entonces, como digo, la primera fase, la fase de ingeniería inversa, aumentamos el nivel de abstracción. Pasamos de artefactos software específicos, como puede ser el código, como pueden ser esquemas de base de datos, como puede ser otro tipo de documentación. Y con parses, de forma automática, podemos extraer modelos que nos extraen cierta información. ¿Vale? Aquí podríamos tener reglas de negocio, podríamos tener aspectos de la arquitectura del sistema, ¿vale? Y demás, ¿vale? Desde este modelo, que además aquí veis que pongo KDM, KDM ahora vamos a ver, pero KDM son las siglas de Knowledge, Discovery y MetaModel, que es un estándar ISO, ¿vale? Bueno, empezó siendo un estándar OMG, como UML, pero es también un estándar ISO. Y nos da un metamodelo para representar el conocimiento del sistema de información que es extraído mediante ingeniería inversa, ¿vale? Así que podríamos decir que es el estándar de facto, ¿no? Para hacer este tipo de caminos, ¿no? De ingeniería inversa desde artefactos software a modelos de alto nivel, ¿vale? Después, yo aquí podría, aparte de hacer, en la siguiente fase, la reestructuración, que consiste en hacer refactorizaciones, pero serían refactorizaciones que yo hago a nivel de modelo, ya no son las típicas refactorizaciones que yo hago a nivel de código, sino a nivel de modelo. Y podría establecer transformaciones entre modelos de forma automática, ¿no? Podría, por ejemplo, moverme desde modelos KDM a modelos UML, ¿vale? Esos modelos UML que todos conocemos representarían aspectos de análisis, de diseño del sistema destino, del sistema nuevo al que quiero llegar, al que quiero obtener, ¿no? Y en este paso también podría yo meter nueva funcionalidad, ¿vale? En este nivel. Además, añadiría funcionalidad desde alto nivel, es decir, como hoy en día se crean los sistemas de información, partiendo, sea el ciclo de vida que sea, sea la metodología que sea, pero siempre partimos de una extracción del software, ¿vale? Que puede ser en UML, pero podría ser en otro tipo de modelos. Y después, ya con herramientas low-code o herramientas generativas, ¿no? Que se denominan, son generadores de código, van a ser posible generar, si no al 100% del código, si el esqueleto, la arquitectura del sistema, ¿vale? En la cual yo después voy a poder completar este sistema destino, ¿no? Al final, como veis, es un sistema, es un modelo de reingeniería tradicional, pero que ya se le ha añadido aspectos de la ingeniería dirigida por modelos, ¿vale? O de la arquitectura dirigida por modelos, con lo cual, este modelo de reingeniería clásico ya se pasa a denominar, según OMG, la modernización dirigida por la arquitectura, ¿vale? Aquí no es más que el modelo clásico o tradicional de reingeniería en el que se le suman los principios de la ingeniería dirigida por modelos, ¿vale? Es decir, transformaciones automáticas, modelización de todos los artefactos como modelos y demás, ¿vale? Bueno, como decíamos, aquí se proponen dos estándares, uno es KDM, otro es UML, pero lo que me gustaría dejar claro que no abogamos porque tenga que ser KDM, UML, es una recomendación, ¿vale? Pero aquí podría estar otro tipo de metamodelos, ¿vale? Podría hacerse este tránsito en varios niveles, en varias transformaciones progresivas o sucesivas, ¿vale? Igual que esta transformación, ¿vale? Pero sí, nosotros abogamos por esto porque, como decía, son estándares de facto. KDM se utiliza sobre todo para esos procesos bottom-up, ¿no? En el cual voy, quiero extraer desde artefactos software a la descomposición de sistemas, al inventariado de artefactos, ¿no? Y UML, al contrario, pues se usa en procesos top-down desde parto de especificaciones o de análisis de diseño desde diferentes perspectivas del sistema a generar código, ¿vale? Lo que se consigue con KDM, entre otras cosas, es que podemos pasar desde un enfoque más tradicional de solución Silo, en el cual tenemos diferentes parsers, imaginaos, un parser para el esquema de base de datos relacional. Creo el modelo, lo integro, hago análisis. Un parser para código Java, otro para código HTML, bla, 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 ¿no? Con KDM lo que podemos hacer es tener un repositorio común, ¿vale? En el cual yo tengo inventariado todos mis artefactos software. Y lo importante, al tener este repositorio común, tengo enlaces desde unos elementos, imaginaos, de código fuente a elementos de la base de datos. Puedo decir qué método, qué función en código fuente está utilizando qué consulta o qué tabla en la base de datos. Este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, los análisis que puedo hacer, aparte de hacerlos de forma integrada, puedo obtener más información. Con lo cual, es útil cuando quiero hacer esa reingeniería. Entonces, tenemos ese modelo de reingeniería clásico. ¿Cómo encajamos esto cuando ya tenemos los primeros programas cuánticos, no? A día de hoy existen compañías que acceden a estos servidores, a estos computadores cuánticos, que es una realidad a día de hoy. se puede acceder, se puede realizar peticiones. Entonces, ya hay algoritmos cuánticos, ya hay casos de éxito, ¿vale? Que, de hecho, están, lo podéis buscar en los periódicos, ¿no? Entonces, estos programas cuánticos, la mayoría de hoy, se han implementado de forma aislada. Es decir, no tienen una integración con los sistemas de información en las empresas, ¿no? Más allá de la que tenga de la comunicación técnica, ¿no? Para hacer las peticiones al servidor cuántico y demás, ¿no? Entonces, en esta primera fase, claro, yo tengo, en la reingeniería tradicional, ya existen parses, ¿no? O analizadores sintácticos que me generan modelos de abstractos, ¿no? Pero lo que está claro es que yo voy a necesitar, una de las primeras necesidades que nosotros detectamos, es que necesitamos analizadores sintácticos para analizar código, fuente y otros artefactos de los programas de los algoritmos cuánticos y que nos permitan abstraer esa información hacia modelos abstractos, como pueden ser un repositorio KDM, por ejemplo. Claro, KDM funciona muy bien para artefactos software clásicos, ¿no? No fue desarrollado pensando en programas cuánticos, porque, entre otras cosas, la tecnología en aquel momento no estaba desarrollada, no era madura, ¿no? En cualquier caso, KDM es un metamodelo que permite, en su definición, tiene mecanismos de extensión. Con lo cual, la segunda cosa que estamos viendo que es necesario sería extender modelos o metamodelos como KDM para poder representar esta información que, ya digo, es diferente al código clásico, el código fuente clásico que nosotros podemos encontrar en los lenguajes de programación actuales, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Al final, el modelo o un modelo KDM se hace persistente con un fichero XML, ¿vale? La forma de hacerlo persistente y, entonces, aquí estamos viendo cómo un ejemplo, esto sería un circuito cuántico, ¿vale? Estos son puertas cuánticas, esto, cada línea representa un qubit, ¿vale? Esto es el, este circuito cuántico se traduce a un lenguaje de programación cuántico como puede ser QSM, sería esta su equivalencia y yo, para este código, voy a necesitar ahora parsers que me permitan traer, abstraer la información de estos algoritmos al modelo KDM, ¿vale? Y que además, como decía, lo importante, que yo pueda establecer relaciones entre elementos de los algoritmos de las aplicaciones cuánticas con elementos de, o artefactos software clásicos, ¿no? Y como veis, aquí, esto es un ejemplo, una prueba de concepto, ¿vale? Tendríamos la extensión en KDM, ¿vale? Son, como veis, se reduce una serie de estereotipos que yo voy a poder usar en los diferentes elementos de KDM, ¿vale? Claro, ahora puede ocurrir lo siguiente. Primero, hemos visto empresas que ya, a día de hoy, tienen y que están, se están proveyendo, ¿no?, de aplicaciones de algoritmos cuánticos, pero puede llegar una empresa que no teniendo todavía programas cuánticos, dice, bueno, yo voy a hacer la reingeniería para incluir en la misma que quiero desarrollar aplicaciones cuánticas para parte de mis procesos de negocio, yo quiero ya realizar esa reingeniería de sistema de información, es decir, quiero integrarlo. Bueno, se podría, en este punto, integrar nueva funcionalidad cuántica. Entonces, en este momento en el que yo hago transformaciones automáticas de KDM a UML, necesito también adecuarlas para dar cabida a esta nueva realidad, con lo cual, voy a necesitar, igual que tenía una extensión en KDM, voy a tener una extensión de los elementos a nivel de UML o a nivel de otros estándares, ¿no?, de otros modelos de análisis y de diseño en los que yo pueda representar aspectos como un qubit, aspectos como una puerta cuántica o un circuito cuántico o aspectos de análisis y diseño que se refieren a algoritmos que tienen en cuenta puertas cuánticas, circuitos cuánticos, ¿no? Necesito esta extensión y necesito que en estas transformaciones de modelos que a día de hoy ya existen, yo pueda también transformar estas cosas nuevas, estos elementos nuevos de KDM a estas cosas, estos elementos nuevos en UML, y igualmente hoy en día tenemos técnicas de generación de código desde UML pero que no contemplan esta extensión, con lo cual vamos a necesitar generar, cuando digo vamos digo la industria, ya desde hoy en los años siguientes vamos a necesitar crear herramientas de generación de código automáticas para que yo desde modelos de alto nivel pueda generar código cuántico que además no sea código cuántico sino que sea código que se integra con el código clásico de esos sistemas de información, ¿vale? Muchos lenguajes de programación cuántico ya permiten esto, ¿no? Por ejemplo, Qsharp que es que es del ecosistema .NET ¿no? Permite integrar o facilita la integración entre código Csharp y Qsharp, ¿no? Ese tipo de generadores que tienen en cuenta aspectos de análisis y diseño de alto nivel necesitan ser creados, ¿vale? Al final todo lo que he ido diciendo lo podemos resumir en seis requisitos, ¿vale? Es como el corolario ¿no? De esta nueva necesidad, de esta nueva demanda que en mi opinión yo creo que va a ocurrir en los siguientes años, ¿no? Que serían estas seis partes, ¿vale? Que son las que se comentan aquí, ¿no? Primero, lo que habíamos dicho, ¿no? Que se pueda integrar en modelos de alto nivel en KDM, ¿vale? Que se pueda analizar de forma automática el código cuántico, ¿no? El requisito dos, la necesidad dos, es que se pueda representar con una extensión en KDM o, como repito, en otros modelos de alto nivel, ¿vale? Aquí la idea, si os dais cuenta, todo el rato gira en torno a la idea de que nosotros como ingenieros software, ¿no? O desarrolladores de software, no necesariamente tenemos que enfocarnos en el bajo nivel de detalle, ¿no? Aunque tengamos que conocer esto, ¿no? Pero la idea es, al igual que yo hoy en día no programo en ensamblador, la idea es que yo pueda despreocuparme de ciertos detalles o que lo oculte la tecnología, una capa oculte esos detalles para que yo pueda preocuparme de lo realmente importante, como aspecto de análisis de diseño, ¿no? Otra casuística, ¿no? Más de la ingeniería del software y no tanto de la tecnología concreta de computación. Bueno, lo que decía la extensión de KDM, ¿vale? Volvemos aquí para verlo, ¿no? Uno sería el parser de código clásico, otro el parser de código cuántico, el requisito 3 sería la extensión de KDM, el cuarto sería que tenemos que extender UML, cuando digo UML digo esos modelos de análisis y diseño, ¿vale? No necesariamente UML, tienen que ser extendidos también. Para poder realizar el análisis de sistemas que tienen en cuenta algoritmos o programas cuánticos, ¿no? En el hoy no existen, ¿no? Habrá muchos que se puede reutilizar o adaptar para lo cuántico y habrá momentos en los que tengamos que incluso definir modelos nuevos, ¿no? Para analizar, diseñar esos sistemas, ¿no? El requisito 5 tenemos que ser capaces de poder transformar esos modelos KDM, ¿vale? Que han sido obtenidos mediante ingeniería inversa aquellos de análisis y de diseño UML que van a ser utilizados para generar código y también finalmente necesitamos esas técnicas, esos métodos de generar código cuántico, ¿vale? De volver a bajar el nivel de abstracción hasta la plataforma concreta, ¿vale? Y aquí la idea, la ventaja, lo he dicho, ¿no? Es un modelo de reingeniería tradicional pero que tiene en cuenta aspectos de la ingeniería dirigida por modelos. Aquí la ventaja es que yo tengo un análisis, un diseño alto nivel y que puedo generar igual para CUSHAR, para QASM, para el lenguaje cuántico, el lenguaje de programación cuántico que quiera, ¿vale? Más en estos momentos en el cual la tecnología es efervescente, cada día aparece nuevo lenguaje de programación, nuevas capas, nuevas... Es importante que yo pueda tener un método en el que, claro, de forma no traumática, no invasiva, yo pueda generar para diferentes plataformas desde un mismo modelo de alto nivel, análisis de diseño, etcétera, ¿no? Bueno, y ese es el proceso. No entramos en detalle porque aquí la idea era sobre todo hacer reflexionar, ¿no? y darnos cuenta de esta necesidad. Como solución se propone la reingeniería tradicional con estos estándares, pero, como digo, no está limitada a ellos. Y como conclusiones, bueno, yo la verdad que me gustaría que de aquí os llevaseis tres puntos, ¿no? Uno, y ya lo hemos dicho, ¿no? que se debe abogar o debemos nosotros como colectivo, como ingeniero software, como desarrolladores de software, sea clásico, sea cuántico, por la abstracción de los detalles de programación de bajo nivel, ¿no? Imaginaos si abriéramos hoy una cápsula del tiempo de los años, no sé, 70, yo la verdad que ni había nacido, ¿no? Si tuviésemos que programar en ensamblador, ¿vale? No sé, uno de los sistemas de información empresariales que conocemos, Imaginaos, Amazon o, si alguien tiene que programar la plataforma de Amazon en ensamblador, creo que se volvería hoy en día loco, no sé si ni siquiera sería posible, ¿no? Implementarlo primero, desarrollarlo primero, ¿no? Pero después mantenerlo con el tiempo, ¿no? Entonces, importante si hacemos esta analogía, ¿no? Hoy en día los primeros lenguajes de programación probablemente sea el ensamblador, ¿vale? El ensamblador cuántico, ¿no? De dentro de 20 o 30 años, Entonces, tenemos que ir recorriendo ese recorrido poco a poco, pero es importante, repito, que abstraernos de los niveles de programación de bajo nivel, ¿no? Importancia de usar estándares, ¿no? Yo he mencionado que no está limitado al uso de KDMVML, pero sí lo recomendamos, ¿no? Porque son estándares de facto que llevan muchos años en funcionamiento con cierta acogida en la industria, ¿no? Y es importante porque lo que decía, hoy es cierto el el Big Bang, ¿no? de tecnología cuántica, en el que primero las grandes compañías están desarrollando sus computadores cuánticos, pero además su lenguaje de programación para dispositivos cuánticos concretos. Entonces, aquí pongo algunas, pero no está limitada a estos cinco, hay muchos más, ¿no? y cada día aparecen nuevos. Es importante, como digo, que nos basemos en estándares que nos independicen, que nos permitan ser un poco agnósticos de la tecnología y de los lenguajes de programación, ¿vale? Entre otras cosas porque si nosotros tenemos que tomar la decisión en nuestras empresas de hacer inversiones, probablemente será más seguro hacer una inversión cuando no tenemos ese riesgo de que mañana nos cambian, de que nos dejan de dar soporte o de que una tecnología empieza a ser puntera o tiene ventajas sobre otra, tenemos que cambiar de lenguaje de programación, tecnología, pues estos estándares nos independizan un poco de este tema, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? Nosotros proponemos KDM y UML, ¿vale? KDM, repito, para el proceso de ingeniería inversa cuando yo quiero abstraer esos detalles de los lenguajes de programación, ¿vale? Y UML sobre todo para la parte de aspectos de análisis y diseño del sistema a desarrollar, ¿no? El nuevo, ¿no? Y el último mensaje con el que quiero acabar es que, claro, hoy en día la tecnología está progresando, ¿vale? pero está también cambiando rápidamente necesitamos, ¿vale? Transferir resultados a la industria, es decir, necesitamos casos reales de éxito, además, en los cuales realmente tenemos que empezar a aplicar estos modelos de reingeniería orientado o dirigidos por modelos, ¿no? en la cual la automatización, la transformación de modelo es la máxima, ¿no? La independencia de la tecnología. Entonces, es necesario, como digo, aplicar esto en la industria y seguir tomando lecciones aprendidas y viendo un poco por dónde va el, cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar o cuál tiene que ser la adaptación que hagamos de los métodos que tenemos actualmente, no solo entre ingeniería sino en general de la ingeniería del software, como digo, para producir software cuántico a una forma a nivel industrial, ¿no? Y nada, para acabar, recordaros que como parte del de Qanser, ¿no? Que celebramos en febrero en Talavera, uno de los grandes logros que pienso que conseguimos ahí fue que conseguimos elaborar entre un comité de expertos internacional, el primer manifiesto de la ingeniería del software y programación cuántica, ¿vale? Y, claro, este manifiesto consiste en una serie de llamadas a la acción y de principios y, nada, aquí el principio, uno de los principios que está en este manifiesto y en el cual se alinea el webinar que acabamos de presentar sería es que la computación o la ingeniería del software cuántica aboga por la coexistencia de esa computación cuántica y clásica, lo que decíamos, ¿no? Que no podemos tirar nuestro software clásico, sino que van a tener que convivir juntos, ¿no? Entonces, bueno, el manifiesto completo lo podéis leer en esta URL. Como parte de esta serie de webinars va a haber uno específico para presentar el manifiesto, con lo cual os invito también a que asistáis a este webinar, ¿vale? Y, además, podéis firmarlo, ¿vale? Yo mi presentación la clavo con el manta, y es que los sistemas de información clásicos ya no caminarán solos, nunca más, probablemente, ya tendrán que ir de la mano con los sistemas de información cuánticos, ¿no? Lo que denominamos los sistemas híbridos, ¿no? Y, nada, de nuevo os recuerdo el contacto, pues si tenéis alguna pregunta y por mi parte, nada, agradecer a los promotores, como sabéis, a Quantum, que lo integran o lo alimentan Alhambra, Eidosi y el grupo de investigación Alarcos y también esta serie de webinars son soportados por la Universidad de Castilla-La Mancha y M2i Formación. Así, nada, muchas gracias y ahora espero que me lanzéis alguna pregunta. Bueno, pues efectivamente si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento justo ahora. Escribirla o podéis decirla. Nadie tiene ninguna pregunta, tampoco pasa nada. Creo que, no sé si ha parecido que venía por el chat alguna. Mirándonos, míralo si tienes alguna. Sí, la charla he mandado yo a Ricardo, no sabía si para todo el mundo, simplemente para... Sí, podéis mandársela a Ricardo o a mí o... Vale. A Ricardo. La pregunta era que ¿qué futuro le veo a corto plazo a la computación cuántica, ¿no? ¿Correcto? Bueno, la mía era un poco la curva de complejidad que puede tener la convivencia entre los artefactos que tienen que inventarse para convivir entre una aplicación clásica y otra y llamadas cuánticas a procesos que son costosos. No es sencillo esos artefactos que se necesitan, ¿no? Claro, aquí lo primero que hacemos es al menos identificar que necesitamos esos artefactos, ¿no? Es sobre todo el mensaje de esta presentación. Y luego la propuesta de solución que digo que no tiene por qué ser única es la reingeniería, ¿vale? Pero sí está claro que si me preguntas por el coste pienso que tiene que ser un coste o que va a ser un coste contenido, ¿vale? No digo que sea barato, pero va a ser un coste contenido y parte de la justificación de por qué proponemos la reingeniería es para hacer que ese coste sea contenido, ¿no? Porque fijaos aquí lo que estamos hablando de analizadores sintácticos automáticos, es decir, mi sistema de información lo compondrá Java, C, diferentes lenguajes de programación, diferentes tecnologías de base de datos, relacional, no relacional. La idea es que yo pueda tener generadores automáticos, es verdad que tengo que conseguir tener todos esos generadores, pero después toda la parte de arriba con KDM, UML, eso me extrae todos estos detalles tecnológicos, con lo cual es una forma de contener costes. También es verdad que conlleva riego, ¿no? Porque aquí la pregunta puede ser ¿por qué no hacemos directamente de Java, de código, Java, código, no sé, Java más código cuántico? Y la pregunta es esta, y la respuesta es esta, que también, aunque sea un riego, ahorramos a la larga, podemos ahorrar costes, planteando estos procesos de reingeniería. Pero la pregunta no es sencilla y la respuesta tampoco lo es. Sí, dentro de la Quantum, una de las principales líneas de investigación que tenemos es justo todo esto de conectar sistemas cuánticos con sistemas clásicos, un sistema que pueda, quieras que no, un poco ofuscar conocimiento de bajo nivel para que te puedas concentrar en la programación clásica, al menos inicialmente en la programación clásica de alto nivel y el sistema lo puede hacer solo. Creemos que eso es justo tan complicado que es una de las partes más importantes. Efectivamente, otra pregunta era ¿cuál es el futuro a corto plazo para el tema cuántico que ves? Bueno, eso también es una pregunta difícil, porque sobre todo cuando una tecnología nueva aparece, a mí no me gusta ser profeta porque es difícil hacer una evaluación, pero si es verdad, sí te puedo decir que hay opiniones de todo tipo, hay gente que dice que esto es una realidad y ya está, ¿vale? Y que ya está aquí, es una tecnología para quedarse, que está en auge, que va a explotar y otro, otro que dice que tiene que llegar el, esa, ese invierno, ¿no? The winter is coming, ¿no? Para la tecnología cuántica, que después de una, de esa gran fase de altas expectativas y demás, tiene que venir el bajón, aunque luego remonte, Entonces yo, si me preguntan mi opinión, porque ya digo, no puedo hacer una, no puedo ser profeta, creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? Creo que es verdad que la tecnología cuántica ya está aquí, claro, si me preguntas a corto plazo, a corto plazo me preguntas si un corto plazo es un año, te puedo decir que ya hay, ya hay código, ya hay ordenadores cuánticos, ya hay plataformas que te permiten programar y hacer tus primeros programas cuánticos, ¿no? Si el corto plazo es un poco más, pues, igual, te aseguro con total certeza que se va a acabar imponiendo, ¿no? Pero, claro, una tecnología nueva no implica que hay que ir dando pasos y es difícil hacer, vaticinar predicciones, ¿no? De ese tipo. Pero, mi opinión es de optimismo, ¿no? Eso esperamos todos porque, después de todo, es una tecnología muy interesante que puede solucionar muchos problemas y los límites tecnológicos que actualmente tenemos. Si no hay ninguna pregunta más, pues, agradeceros mucho a todos que estéis aquí con nosotros para compartir los webinars que estamos dando y que, por supuesto, como ha dicho Ricardo, pues, que asistéis a los demás, especialmente, muy, muy interesante al webinar sobre el Talavera Manifesto, que creemos que es un gran logro que se consiguió, se consiguió en España con expertos internacionales, apoyar a la comunidad, pero que necesita más apoyo a la comunidad para que haya más visión y consigamos, de verdad, que esto sea la realidad que queremos que sea. Por lo tanto, pues, asistir, por favor, a ese webinar y si podéis ahora o después de ese webinar, por favor, leeros el Manifesto. Podéis ver dentro de vuestra ficha en el campus el link al Manifesto, también podéis encontrarlo directamente en la página de Aquantum y si estáis de acuerdo con él, firmarlo. Y nada más, muchísimas gracias, Ricardo, por darnos tu tiempo y por esta interesantísima presentación. Podéis encontrar la presentación que ha dado Ricardo también una vez más en el campus y próximamente estarán disponibles los vídeos. Y muchas gracias a todos. Y hasta el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, un saludo. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.